Yo quiero iniciar este video diciendo que yo respeto a todas las religiones, a todas las denominaciones. Respetar no significa que yo esté de acuerdo, simplemente que yo no quiero pelear o discutir para convencer a nadie de nada. Cada quien esté convencido de lo que cree según lo que entiende. Muchas personas ya me han preguntado por qué ven aquí los mensajes de internet o las prédicas. Yo he visto algunos comentarios de personas que hacen esta pregunta. ¿Cuál es tu denominación? Entonces yo voy a hablar de cuál es mi denominación, cuál es mi religión. Primeramente, la palabra religión en latín significa religare, que viene de ligar al hombre a Dios, conectar al hombre a Dios. Y yo no creo que ninguna religión pueda llevar un ser humano a Dios. Para mí solamente Jesús puede llevar un ser humano a Dios. Y por eso yo digo que yo no tengo ninguna religión. La verdad no me gustan religiones. Yo, perdón la palabra, odio la religión porque para mí no sirve de nada. Simplemente sirve para aquellos que necesitan de reglas creadas por hombres, pero que no son de Dios. Con esto repito, yo no quiero ofender, no quiero insultar, no quiero pelear. Si usted tenga alguna religión, felicidades. Yo no tengo, yo odio religión. Para mí es la causa de guerras, es la causa de desavenencias, la causa de pobreza. Y es lo que hace a muchas personas no conocer a Dios. Siendo que religión viene de este principio de conectar al hombre a Dios, yo no creo que eso pueda conectar al hombre a Dios. Aunque le puede ayudar a algunos seres humanos a ajustar su vida porque hay muchas reglas. Pero yo soy contra, a mí no me gusta religión, yo no tengo religión. Si yo fuera a decir cuál es mi religión, yo les diría Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahí está mi religión. Esta es mi religión, bíblicamente. Ahora, la denominación. Mucha gente quiere saber cuál es mi denominación, ¿no? Entonces, mi denominación está, digamos que, en lo que Jesús dijo. Amar a Dios sobre todo y amar a su prójimo como a sí mismo. Amar a Dios con todas tus fuerzas, de todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, todo el mandamiento, la ley y los profetas, todo se resume en esto. Amar a Dios sobre todo y a mi prójimo como a mí mismo. Desde los tiempos de Jesús, yo tengo aquí una lista de algunas escuelas y doctrinas que había en la época de Jesús. Un ejemplo, en la época de Jesús, durante el periodo allí del segundo templo, había los fariseos. Una secta que se destacaba por su énfasis en la interpretación y aplicación estricta de la ley, que sería la Torah. Ellos eran conocidos por su devoción a la observancia meticulosa de las tradiciones y enseñanzas. Habían también los saduceos, un grupo sacerdotal que tenía influencia en el templo. A menudo se les asociaba con posiciones más conservadoras y centradas en el templo, y no creían en la resurrección de los muertos. Había también los esencias, un grupo judío que buscaba la pureza y vivía en comunidades separadas. Los rollos del mar muerto descubiertos en Quirán, no sé cómo se pronuncia, se asocian con este grupo. Habían también los celotes, un movimiento que abogaba por la resistencia activa contra la ocupación romana. Habían también los herodianos, seguidores de la familia de Herodes, que buscaban preservar su posición en la paz bajo la autoridad romana. Habían también los samaritanos, aunque no eran judíos en el sentido estricto, compartían ciertas creencias y escrituras con los judíos, pero también tenían diferencias significativas. Se centraban en el monte Jerezín, en el lugar de Jerusalén. O sea, ya desde la época de Jesús, en la época de Jesús, había varias escuelas, varias doctrinas, varios rabinos, varios maestros. Y cuando Jesús surgió, las personas querían poder encajarlo, como decirle, ¿cuál es tu denominación? ¿Qué es lo que crees? Por eso que ves en varios pasajes bíblicos, ellos preguntando, ¿a quién se debe pagar impuesto? ¿Se debe pagar impuesto a César o no? Y esta mujer aquí, adúltera, ¿qué es lo que hacemos con ella? Y ellos cuestionaban a Jesús, no porque querían aprender de su sabiduría, sino porque querían descubrir a qué grupo él pertenecía. Porque ya desde esta época había división política y de doctrinas. Y en los días de hoy hay muchas denominaciones, yo tengo aquí una lista de las principales, ¿no? Tenemos el catolicismo romano, que es la iglesia católica. Tenemos el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, el metodismo, los bautistas, tenemos ortodoxia oriental, tenemos anglicanismo, pentecostalismo y carismáticos, adventismo del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, y ahí va. La lista no se acaba. Varias denominaciones. Y yo veo que las personas se quedan curiosas preguntando así. El pastor, el predicador, el joven, ¿cuál es tu denominación? Mira, yo no tengo denominación. Porque para mí las denominaciones fueron creadas por los hombres. No vino de Jesús. Jesús, él era judío, él vivió el judaísmo, pero él no quiso convencerle a nadie a ser judío. Jesús le dijo y resumió todo en dos cosas. Amar a Dios sobre todo y amar a su prójimo como a sí mismo. Y mi religión, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Quizás para que a veces las personas no quieran quedarse confusas. Y repito, yo no quiero insultar, ofender o convencer a nadie de nada. Yo estoy explicando mi punto de vista. En lo que en este momento yo creo, y eso para mí es la verdad. Y no tengo nada contra si usted tiene alguna otra religión o denominación. Yo no tengo nada contra esto. Pero piensen. Use la fe inteligente. Es la fe inteligente. Es pensar. Es aliar la inteligencia a la fe. Es cuando fue que surgió este término cristianismo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 11. Allí está la primera vez en que surgió esta palabra. Es Hechos, capítulo 11. En el versículo 26 está escrito que Estaban allí los discípulos y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, ellos no dijeron que eran cristianos. A ellos se les llamaron cristianos por la manera como vivían, por cómo se vestían, por cómo se comportaban, por cómo ellos estaban viviendo. No fueron ellos que dijeron, nosotros somos cristianos. No. A ellos se les dijeron cristianos que deriva de la palabra Cristo, Mesías, el ungido de Dios. O sea, no hay en la Biblia una mención de una denominación correcta, de una religión correcta. Las religiones y las denominaciones surgieron por diferencias de doctrinas, porque infelizmente hay muchas religiones que yo soy muy en contra de esto, que hasta creen que un día puede salvar a una persona. Y yo les voy a dejar algo muy claro para ustedes. Un día no puede salvar a una persona. Solamente Jesús puede salvar a un pecador. Aunque tú crees en esto, es tu opinión, y mi opinión es esta. Y yo creo en lo que está en la Biblia. Solamente Jesús, solamente Jesucristo salva. Pero las personas que les gusta pelear, y discutir, y defender a una religión, o a una denominación, es porque ellas nunca se convirtieron a Jesucristo. Ellas se convirtieron a una religión. Ellas se convirtieron a una institución, a una denominación. Pero ellas no se convirtieron a Jesús. Por eso ellas quieren defender con uñas y dientes aquella doctrina, la revelación de una mujer, de un hombre. Marcan fechas para el regreso de Cristo. Y ellos se creen los únicos, verdaderos, y todos los demás se van al infierno. Sinceramente, yo pienso que Dios se pone muy triste por lo que se convirtió. Tantas religiones y tantas denominaciones, y las filosofías que las personas han creado, para mí eso no es la verdad y no sirve de nada. Solo confunde más al ser humano. Porque para mí ser de verdad de Jesús, es ver sus propios pecados. Y ser religioso es ver el pecado de los demás. Para mí es un aglomerado de reglas creadas por hombres que ponen hasta un peso, al invés de quitar el peso en las personas. Bueno, yo gracias a Dios, en donde yo practico mi fe, yo no tengo una religión. Yo soy contra religión. Respeta a los que tengan una religión. Por eso no les juzgo. Por eso recibo a todos de cualquier tema y religión. Yo recibo a todos. Y así como Jesús, yo más o menos entiendo del por qué fue tan difícil en la época de Jesús, porque había muchas doctrinas, y Jesús era muy severo con ellos, ¿no? Muy tajante con ellos, porque ellos eran defensores de ideas humanas, sabiduría humana, y no de una revelación divina. Puede ver que Jesús era muy amable, muy compasivo, muy comprensible con los pecadores, con los robadores de impuestos, las prostitutas, pero cuando se le acercaba un religioso, una persona que seguía la religión, la regla, y pensaba que eso le podía llevar a Dios, él era muy severo. Por algo, ¿no? Por el corazón, como aquellos hombres que le dijo a los fariseos, una de las mayores sectas de la época de Jesús, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen muy bonitos, pero que por dentro están podridos. Y así le pasa a mucha gente, ¿no? Que quiere defender una denominación, a una religión, y por eso yo no discuto, usted puede creer en lo que usted quiere creer, tú eres libre para creer en lo que quieres creer, pero no quieras imponer a nadie lo que tú crees. Así como yo no impongo, tú no impones. Y con eso yo termino en lo que está en Romanos 14. Mira lo que dice Romanos 14. Dice así, Romanos capítulo 14, versículo 5. Versículo 10. Por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni día ni nada, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 22. Entonces, fíjense ustedes que para Dios lo que importa no es la religión o la denominación la que tienes o la que crees, sino la fe que tienes. Cuando el Hijo del Hombre volverá a este mundo, él encontrará fe en esta tierra, es fe lo que le quiere encontrar. Jesús nunca creó, repito, él era judío, él nunca creó una denominación, una nueva religión. Él simplemente vino a resumir todo, a cumplir la voluntad del Padre y a mostrar cómo debemos de vivir de manera que se agrada, que se agrade Dios de nosotros. En la época de Israel había muchas tribus, ¿no? Eran 12 tribus. Todas las tribus componían a Israel, eran el pueblo de Israel. Yo creo sí que hay muchas iglesias que hablan de la verdadera fe y que hay varias iglesias que están ahí como una de las tribus de Israel. Pero yo creo que la mayoría no es de Dios. Yo creo que la mayoría vive en el engaño, porque vive basado en la idea de un hombre, de una mujer, de una persona, de una revelación. Vive en la idea de una doctrina de reglas que Jesús nunca las creó. Por eso repito, mi religión, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Mi denominación, amar a Dios sobre todo y a mi prójimo como a mí mismo. Otro día una señora me abordó aquí en la puerta de la iglesia y se ve claramente en sus ojos, hasta en su manera de vestir. Creo que era, no sé, testigo de Jehová. Y ella preguntó así, ¿ustedes de qué denominación son? Yo digo, yo creí en Jesucristo. Ella dijo, pero ¿ustedes son oficiales, considerados, verdaderos o es una secta? Yo dije, ¿qué es una secta? Ahí ella se puso nerviosa y ya empezó a insultar, a agredir con palabras. Porque es así el mundo. Infelizmente, las personas no quieren con una mente abierta entender que no necesita de una denominación, una religión para tener lo que Jesús y Dios nos han preparado. Pero ahí es tanta confusión. La verdad es que yo voy a acabar aquí este mensaje y va a haber personas que van a dejar aquí comentarios porque ellas van a sentirse ofendidas, insultadas, porque ellas no se convertieron a Jesús. Ellas se convertieron a una institución, a una religión, a una denominación. Pero si tú eres convertido a Jesucristo de verdad y tienes esta misma fe que yo tengo de amar a Dios sobre todo, a mi prójimo, como a mí mismo, respetar a los demás, como dice aquí la Biblia, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción, manténgla para ti, tenga para ti. Y no quiero imponer eso a nadie, porque eso es una revelación. Es Dios quien da. De acuerdo, yo quiero dejar claro aquí entonces este tema sobre religión, sobre denominación. Repito, no tengo nada contra, quien tenga alguna, pero yo no tengo. Yo no tengo religión. Yo no tengo denominación. Yo creo en Jesucristo. Camino, verdad y vida. ¿Está bien? Que Dios me los bendiga mucho. Espero que les haya ayudado. Y hasta un próximo video de Frente Inteligente. Frente Inteligente. Frente Inteligente. Gracias por ver el video.